En este problema vamos a derivar, primero quitamos la raíz, quedaría b a la 1 tercio menos 2b e a la b sobre b. Dividimos estos dos sobre b, quedaría f de b es igual a b menos 2 tercios menos 2eb. Luego derivamos y queda menos 2 tercios de b a menos 5 tercios menos 2eb.